Señor, Señor, Señor ¿Qué sucede, hombre? Los zombies hablan Usted no tiene crédito suficiente para realizar esta llamada Escribe el final de la historia y mándanos tuyo Podrás ganar un Samsung Galaxy Note 2 Un SIM 4G posprepago 600 bolivianos de crédito Y 12 paquetes 4G precient Al instante de la entrega del premio Dosificados en 12 meses Encuentra las bases y condiciones del concurso en nuestra página web y en Facebook Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad del juego